Nos encontramos en la calle Flores y la Rodríguez de Guzmán, en donde estuvo anunciado para el día de hoy el cambio de paradas en el sistema de transporte y también en el recorrido de las operadoras que cumplen hacia distintos sectores de nuestro cantón. Pero seguimos viendo que buses de la operadora Pillarul Santa Teresita que cumplen destino hacia la parroquia de San José de Pueblo, como también buses de la compañía José María Urbina que cumplen el recorrido hacia la parroquia de San Andrés, se encuentran todavía en este lugar. Teníamos entendido que de acuerdo al plan presentado por la mancomunidad de tránsito de la provincia de Tungurahua, ahí van a haber algunos cambios. Estaremos pendientes para ver qué es lo que pasa en las próximas horas referente a este tema. Gracias. 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 Gracias.